Música Música A veces te da un profundo de irme a buscar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar Dime que no sé si yo te puedo cuidar No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.